Amigos míos, tengan todos ustedes muy, muy buenos días. Buenos días. Buenos días para todos. Ya estamos al aire. Ya Maduro nombró comando de campaña. Tiene comando de campaña el presidente de la República de Venezuela. Nombró su comando de campaña. De eso vamos a hablar hoy viernes 17 de mayo. Recuerden que mañana sábado y el domingo el programa es a las 8 de la mañana, no a las 7 como es de lunes a viernes. Un poco para descansar una horita más. Una horita más. Les decía que el presidente Maduro nombró ayer su comando de campaña. Se los voy a leer completamente a ustedes para que observen cómo estructuró el subcomando de campaña, que no es cosa menor, no es cosa menor, mis queridos amigos, esta estructuración de comando de campaña porque allí hay una distribución. Me imagino que Nicolás Maduro ha contratado algún analista, alguna empresa de asesoría de campaña electoral internacional, porque lo que estamos viendo es un comando de campaña, en mi opinión, muy bien estructurado. Habrá que esperar el comando de campaña de Edmundo González Urrutia, cómo lo presentan, cuándo lo presentan, cómo va a ser su estructuración. Si es que lo van a presentar, eso no es obligatorio que nadie presente su comando de campaña. En todo caso, la gente presenta el jefe del programa de gobierno, quizás que es importante. Bueno, pero en todo caso, esta campaña va a ser una campaña muy compleja. Es una campaña más de del lado del gobierno. Lo que observamos es una fuerte campaña de descalificación. En este caso de el señor Edmundo González Urrutia, del lado de gobierno hay mucha descalificación. Es el candidato de los gringos, es el candidato de los gringos, está enfermo, está viejo, es el candidato de los que pidieron sanciones, en fin. Un conjunto de acusaciones que van destinadas a descalificar al candidato. Eso se llama en marketing político. Algunos especialistas lo llaman lado B. Eso es lo que se manda a decir y se manda a hacer. Pero en este caso no lo mandan a decir ni lo mandan a hacer, sino que lo dicen ellos, los propios líderes del gobierno, dicen estas cosas del señor Edmundo González Urrutia. Luego no muestran las virtudes, que es lo lógico. En una campaña tú colocas unos tipos por aquí a hablar mal de tu candidato y el candidato o un grupo de voceros del candidato hablan de las virtudes del candidato, de lo buen gobernante que es, de lo bien preparado que es, de en el caso de que sea presidente, en el caso de Maduro, de la excelente gestión de gobierno. Edward, muchas gracias. Un abrazo. De la excelente gestión de gobierno que tiene. No, pero esta es una campaña que pareciera todos contra Edmundo. Todos contra Edmundo González Urrutia. Evidentemente, decían, decía mi viejo padre, cuando los muchachos les tirábamos piedras a una mata de mango es porque tenía mangos. Nadie se va a preocupar por meterse con una mata de mangos que no tiene mangos, que no puedes conseguir nada de ella. En todo caso, es un poco lo que yo observo que ocurre en el caso del señor González Urrutia, el ataque desmedido, el ataque cruel, el ataque brutal. Todo el esfuerzo de la gente del gobierno de Nicolás Maduro es contra González Urrutia, es acabar con González Urrutia, acabar con la imagen de González Urrutia, lo cual significa que en este caso el árbol que tiene mangos es el árbol del doctor Urrutia, es el árbol fuerte, es el árbol que está ganando la elección. Y uno observa a la mayoría de los candidatos, dije mayoría, no todos, los candidatos de los otros candidatos presidenciales metiéndose más con la oposición que con el candidato del gobierno. Eso es un tema digamos que basta ver, basta ver las declaraciones que dan en redes sociales. O sea, los ataques que Bernabé, Brito, todos estos señores son, es en contra del mundo González Urrutia. Aparece un ejército de segundo nivel que montó Nicolás Maduro, montó un ejército de primer nivel, luego montó un ejército de segundo nivel que es el ejército de algunos de estos candidatos que se dicen de la oposición que sólo se dedican a destruir la imagen de Nicolás Maduro, de perdón, del señor González Urrutia. Pero poco hablan de las virtudes de Maduro. Vamos a ver, vamos a ver el comando de campaña del señor Maduro porque lo tengo acá un poco para que analicemos, analicemos mis queridos amigos, cómo cómo esto opera, cómo esto opera. A ver, a ver, a ver, acá tengo la nota. Jorge Rodríguez y Cilia Flores a la cabeza. No es extraño que sea Jorge Rodríguez, porque Jorge Rodríguez es, digamos, el hombre como de confianza de Maduro por estas cosas, pero que hayan sacado a Cilia Flores de su rol de la esposita que agarra la mano y ríe. Yo lo hubiese hecho también porque Cilia Flores no es la esposita que sonríe cuando le agarran la mano. Ella no es Cilita. Cilita es un personaje que se inventó Maduro, que le ha funcionado muy bien, pero Cilia Flores es una dirigente político. Cuando ella fue presidenta de la Asamblea Nacional era una cosa muy difícil, muy compleja para 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 todo el mundo en ese en ese en esa Asamblea Nacional, porque la mujer era férrea, era dura, mucha inteligencia. Es una mujer cargada de inteligencia. Si la utiliza para el bien o para mal es problema de ella, pero Cilita Flores no es Cilita. Cilita es un personaje que se inventó Nicolás Maduro o que le inventaron sus asesores de campaña. En una sociedad machista, la Cilita no podía ser Eva Perón. Cilita pudo haber sido Eva Perón, guardando las distancias. Quiero decir, Eva Perón era una especie de la gran comunicadora de Perón, de la gran comunicadora de Perón. Ella pudo haber sido eso, pero me parece que el asesor, no sé si es machista, misógino, yo no sé, le dieron ese papelito tan. Que yo creo que ninguna primera dama de la República, no sé, quizás la primera dama del presidente Herrera, que ella era muy simpática, no hablaba mucho, una gran sonrisa, pero la señora Alicia Pietri de Caldera tenía una fundación y esa señora andaba haciendo cosas, no digamos de la señora Menca de León. La esposa de Betancourt no tenía mucho tal. Las de Pérez, no. No eran muy, bueno, la señora Blanca Rodríguez de Pérez fue muy activa, muy activa. Lo que pasa es que estos se metieron con la esposa y con la amante al mismo tiempo y desfiguraron el rol de la primera dama de la República. Tanto Pérez como Lucinqui desfiguraron el rol de la primera dama. Pero vamos a lo que es. El gobernante Nicolás Maduro anunció que instaló el comando de campaña, se llama Venezuela Nuestra del Siglo XXI, conformado por una serie de ministros. Es el gobierno en campaña e integrantes del gabinete que será encargado de organizar la campaña del candidato de caras a las elecciones presidenciales del 28 de julio. A ver, el número uno del chavismo, Maduro, informó que la coordinación central está integrada, vean, Diosdado Cabello, Cilia Flores, Héctor Rodríguez, Delcy Rodríguez, Luis Reyes Reyes y Naum Fernández. Esta es la coordinación central. La secretaría ejecutiva del comando estará conformada por Vanessa Montero y Grecia Colmenares. La estrategia electoral estará a cargo de Cilia Flores. Allí aparece la otra Cilia, no la Cilita, sino el otro personaje. ¿Se acuerdan ustedes de Jenkins y Mr. Hyde? Bueno, esta es la Cilia de verdad. Va a ser la jefa de la estrategia de la campaña de Nicolás Maduro. El ministro de comunicación, Flery Ñañez, Mario Silva, comunicadores, Corina Sestari y Ricardo Sánchez van a estar en la comisión de estrategia. No sé, Ricardo Sánchez, qué tan estratega pueda ser el señor Sánchez. No sé qué tan estratega pueda ser. Precisó, la campaña tendrá cinco voceros e influencer a quienes identificó. Vean ustedes, esta es la otra parte de la campaña. Los que van a hablar por Maduro, los que van a hablar, los influencers, la parte paralela de campaña, los tipos que según las encuestas pudieran ser simpáticos para un sector del electorado. En fin, cada uno de ustedes hará su propio análisis sobre esto, pero en todo caso, los voceros y los influencers van a ser Rafael Lacaba. Buen punto para Maduro. Génesis Garbet, el gobernador José Luis Marcano. Creo que José Luis Marcano es el gobernador de La Guaira, que es reconocido como un muy buen gobernador. Si es él. Papá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ajá. La ministra Gabriela Jiménez y los dirigentes Jorge Arreaza y Blanca Ecaut. Arreaza no es un gran vocero y Blanca Ecaut es vocera, pero es muy de los sectores radicales. Debe ser que se van a dividir. Rafael Lacaba y Génesis Garbet y Marcano van a hablar a el mundo no madurista y a los maduristas duros les va a hablar a Reaza y Blanca Ecaut. Las relaciones y los nexos diplomáticos van a estar a cargo de la vicepresidenta Delcy Rodríguez y su secretario ejecutivo será Nicolásito, Nicolás Maduro Guerra, el hijo del mandatario, junto a Ricardo Menéndez, Samuel Moncada y William Castillo, que todos han estado vinculados al servicio exterior venezolano, al servicio exterior venezolano. Vamos a ver, me dice si ya se escuchó mejor y listo. Necesita chequear el audio. Ya se escucha bien a mis amigos de TikTok. Coménteme por favor si se escucha bien. Necesito saber si el TikTok ya se está escuchando bien. Ok, listo. Eso era lo que necesitaba. Héctor Rodríguez será el encargado de llevar las relaciones con los partidos del gran polo patriótico junto al ministro, al ministro del trabajo, Francisco Torrealba. En la maquinaria electoral va a estar en manos de Diosdado Cabello. En la secretaría ejecutiva, Francisco Ameliach, Pedro Infante, William Benavides y Henry y Henry Parra. Vean ustedes que colocaron al duro de el partido, que es Diosdado Cabello, a la a dirigir la maquinaria, el llamado uno por diez. O sea, la distribución del trabajo, en mi opinión, esto es un muy buen comando de campaña para los efectos de la campaña de Maduro. A eso me refiero, para los efectos de la campaña de Maduro. El área de comunicaciones estará dirigida por el propio Jorge Rodríguez, que será el encargado y en la secretaría ejecutiva estará Gustavo Villapol, estará integrado por Alem Saab. No sé qué sabe ese señor de comunicaciones. Camila Fabriz de Saab. No sé. Y Patricia Villegas, aunque la señora Camila Fabriz de Saab tiene un portal de noticias. Ella tiene un portal de noticias. Entonces ahí tienen ustedes el comando de campaña del señor Maduro. ¿Qué es un buen comando? Es un buen comando para los efectos de Maduro. Ahí tiene a todos sus cuartobates. ¿Cuándo nombrará el comando de campaña el señor Urrutia? Hasta este momento el comando de campaña que funciona es el comando de campaña de María Corina Machado, que no es el comando de campaña del señor Urrutia. No necesariamente. A mí me luce que van a haber algunos cambios. Me lucen. No puedo asegurar que vaya a ocurrir, pero me luce que van a haber cambios. Un dirigente de primero justicia en el estado de Aragua ha dicho que el señal clausura el hotel en la victoria donde se alojaría María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Hay algo que me parece extraño de esto porque la victoria estado de Aragua está muy cerca de Caracas. Ellos no tendrían por qué llegar a ningún hotel. Y la campaña de María Corina ya debió haber aprendido, aunque esto también es campaña, porque si yo... Porque si yo...